Namasté seres divinos, bienvenidos a canal taro medio, mi nombre es Macarena. Bien ser divino, vamos a comenzar una lectura para ti en el día de hoy. Voy a empezar al revés, porque siempre me olvido de sacar signos, así que va los signos. Muy bien, tenemos cáncer, tenemos escorpio, leo y libra. Bien ser divino, bienvenidos a canal taro medio, mi nombre es Macarena. Vamos a comenzar a hacerte una lectura. Las lecturas en el canal taro medio Macarena y taro medio atemporal son generalmente lecturas muy profundas. ¿Por qué? Porque sí, porque no tiene explicación, porque así se manifiesta la espiritualidad. Y por ese tema también son generales y atemporales. Dos canales, taro medio Macarena y taro medio atemporal para que me sigas, porque son diferentes tipos de lecturas y diferentes herramientas. Así en el otro canal, que está el vínculo adentro en la casita de descripción, tiene la historia de mi vida como medium, ¿sí? Y eso es importante porque creo que no hay mucho en eso en internet, que alguien que sea medium te cuente realmente lo que significa ser medium. No estamos locos seres divinos, somos medium, muchos en este mundo. Muy bien, la campana. La campana es una energía de alta frecuencia que la toco siempre y la toco con mucha energía. Quien le guste, le guste. Quien no le guste, pues hay muchos canales de tarot, puede retirarse, no hay ningún problema. Esta energía lo que hace es básicamente llevarte a ti mucha paz, ¿sí? Toma esta energía, es una energía de alta frecuencia, de alta vibración. Nosotros somos frecuencia, seres divinos, ¿sí? Si tú entiendes esa máxima del universo, entiendes mucho, tienes mucho camino adelantado, ¿sí? Tomo frecuencia, vibra de frecuencia. La campana es como las ondas del mar, es como una energía, una música extrema que básicamente te cambia la energía del día, ¿sí? Si tienes algún problema, si tienes algún X problema, suena una campanita o sencillamente yo tengo esta pulsera de Clara del Oriente que tiene su historia esta pulsera, tendría que contárselas nuevamente. Y otra cosa, y termino con el preámbulo, sé que es molesto, yo sé que es molesto, pero a veces lo tengo que hablar, seres divinos, a veces no puedo ir directamente a la lectura, ¿sí? No te olvides de seguirme en Instagram, está abajo en la casillita de descripción, porque todos los meses voy a sortear una lectura privada conmigo de una hora. Entre ese, en mi Instagram está un post en donde dejo sorteo, ¿sí? Y ahí anota tu nombre completo y tu fecha de nacimiento, que después lo voy a comunicar en la persona que gana, puede ser una o dos, ¿sí? Ya tengo la del mes siguiente, la del mes pasado, ya salió sorteada, ya vamos a estar organizándonos y agendando, así que comparte eso, ¿sí? Va campana Sardivino, terminó la charla, disculpen. Hecho. Vamos a ver cuál es el mensaje del día de hoy para mi Sardivino. Mensaje, por favor. Madre mía, ¿eh? Dos arcanos mayores. ¡Wow! Madre querida, aquí... Muy bien. ¿Has estado, Sardivino, buscando la manera de, básicamente, de ponerle orden a tu vida? Estos son arcanos mayores, son muy potentes. Habla de rebelde, de la soledad. Habla del silencio y de cortar circunstancias de vida que no te sumaban o que no te gustan. Estás en ese proceso, ¿sí? De organizar y materializar metas diferentes. Y sí, estás aquí con este diez de basto, como que hay algo muy pesado que necesitas reflexionar o una decisión que tienes que tomar. Y lo vas a tomar desde el lugar del liderazgo, ¿sí? Aquí hay una persona líder que va a tomar predominancia en esa decisión o esa circunstancia de vida que estás viviendo. Vas a reflexionar, te vas a tomar tu tiempo, ¿sí? Estás buscando cómo, y hace mucho, esto viene hace mucho, vas a tomarte tu tiempo para manifestar un deseo. Porque el arcano del emperador, más que nada, puede hablar de muchas cosas, pero en este momento se está presentando como un líder, ¿sí? Se va a poner, y sí, mira, madre querida, ¿sí? Y sí, te tendrás que hablar, ¿sí? El cinco de copas y el dos de espadas, que es la quizofrenia y la incertidumbre. Vas a hablar porque estás en una incertidumbre galopante, ser divino, ¿sí? Muchos de ustedes están en una tristeza impresionante. Voy a preguntar después por qué tienes esa tristeza. Para algunos, literal, tiene que ver con problemas de salud o problemas de angustia, ¿sí? De soledad, de angustia, de problemas también de ansiedad, estrés en alguna área de tu vida, ¿sí? Tú quieres romper con eso, quiero saber qué va a pasar, posible futuro. Cinco de espadas. Última. Luego, clarifícame esas cinco espadas. Bien. Voy a aplaudir. Voy a aplaudir. Voy a aplaudir porque esto venía complicadísimo, venía complicado con esas energías. Luego me sale el cinco de espadas que habla de comparar circunstancias, habla de conflicto interno, habla de un diálogo interno bastante duro contigo mismo, ¿sí? Como el latigazo que te pegas y te pegas y te pegas, circunstancias de la vida que a veces uno no sabe cómo salir, ¿sí? El cinco, te comparas con alguien o comparas una circunstancia con otra, pero luego sale el mundo. Y ahí sí, respiramos, porque es como que es un proceso que se va a cerrar, es un ciclo que se va a cerrar por milagro, diría yo, porque tengo el mundo cierra. Cierra un ciclo que te venía atormentando mucho, ¿sí? Que pediste al universo entre lágrimas ser divino y entre lágrimas de alegría lo vas a dar cumplir. Hay alguien acá que te hizo un truco sucio, ¿sí? Algo contra ti, porque acá estás muy lastimado, ya voy a preguntar, ya voy a preguntar, vamos con el tarot, ok, me dice que es con, pregunte, hay alguien, hay alguien que te ha hecho algo, ¿sí? Vamos a ver, clarifícame eso, por favor, hay muchos cincos aquí, hay alguien que te hizo algo, que te trajo nubes, problemas, dolores, vamos a ver, yo generalmente no hablo sobre esos temas, pero aquí fue muy fuerte. El amor, la felicidad y la llave. Bueno, aquí te quisieron completamente, quisieron trabar un amor, ¿sí? Te quisieron cerrar la puerta de un amor o cerrar tu felicidad a un amor. No me gusta la palabra amarre, ¿sí? Si me llega a salir la luna en el tarot, en el oraco, en el tarot, si me llega a salir la luna, puede tratarse de amarre. Sí, señor, porque acá tengo, ya voy a investigar, ya voy a investigar, porque hay como una abertura o cierre de un amor. Bueno, acá hay un trabajo de alguien, porque hay mucho, mucho, mucho mente, ¿sí? Madre mía. Bueno, ok. Aquí hubo alguien que quiere terminar con tu felicidad familiar. No puedo mentir. Sí, aquí hay alguien que está rezando, y sí, para estancar tu vida y tu amor. Acá hay alguien que está tratando de poner una pausa en tu felicidad, en tu romance, en tu familia, en algo que es durísimo. Así que vamos a trabajar sobre eso ahora, porque hacía mucho tiempo que no se me presentaba en... Hay como un conjuro. A ver, Sardivino, nadie va a poder contra ti. Primer punto, porque tienes el mundo. El mundo es una energía de mucho poder. Por más que alguien quiera, o haya hecho en el pasado, o esté haciendo algo, para que tu vida se estanque, se está... El colgado, ¿sí? Tu vida se siente como que paralizada, como que no avanza, como que nada se te abre, como que tus caminos cerrados. Sí, ese conjuro se rompe porque tienes la carta del mundo. Es la conclusión, se termina, se cierra. Es momento de dejar eso al pasado. Pero por lo pronto, en este momento, sí. Nuevamente el armitaño, ¿sí? Que es la carta, tu primera carta. El armitaño y el seis de copas. Bien, hay una persona que del pasado... Ay, ay, ay. Hay una persona que puede llegar a ser muy insistente. Esa es la palabra. Una persona del pasado que puede llegar a ser muy insistente. O alguien de tu pasado, un ex en los romances, es decir, según tu relación romántica, que no puede olvidarte. No logra sacarte de la mente. Es una persona de tu pasado que... Es el seis de copas, Ardivino. No puedo evitar seis de copas con armitaño. Es alguien que busca reencontrarte o va a buscar reencontrarte o va a utilizar medios para reencontrarte. Voy a hacer un paréntesis. Quería mostrarles cuál es el tarot que estoy utilizando. ¿Sí? Tarot Arcanum. Tarot Arcanum, porque quedé de ir mostrándoles, porque me preguntan mucho y yo no me acuerdo después. Entonces voy a ir mostrándoles las cajitas de los tarot que tengo. Es un tarot que es una belleza, ¿sí? Es una belleza. Yo los compro en Amazon. Bien. A ver, Ardivino, vamos a trabajar en este tema porque hay cuestiones pesadas acá, ¿sí? Pesadas. ¿Por qué están pesadas, Macarena? Porque tengo estas dos cartas, ¿sí? Este es un cinco que te hace muy inestable y acá también estás muy inestable. O sea, hay algo o alguien que te está dejando inestable. Pueden ser muchas cosas. Para algunos será un conjuro, un amarre, una cuestión así, rezada, trabajada. No recibas regalo de nadie. Puede ser que alguien te dé un regalo rezado, por decirlo de una manera, o trabajado, o con una intención fea. La primera circunstancia que quiero que observes en tu casa, en tu hogar, son las plantas. Si las plantas se te mueren, ser divino, se te mueren así como sin entendimiento, es porque tú tienes una energía trabajada. Ahí tienes que salir a buscar la manera de limpiarte. Madre mía, ¿eh? La fuerza de voluntad. Tienes que salir a buscar tener mucha fuerza. Vas a necesitar fuerza, voluntad para salir de eso. La vas a tener de sobra. Estoy preguntando mentalmente qué debes hacer, ¿sí? Debes buscar a alguien con más fuerza o una persona más entendida en el asunto. Clarifícame eso, por favor. Las cosas van a cambiar. La carta de la muerte. Acá viene una gran transformación. Sí, clarifícame. Tengo muchos arcanos mayores en tu lectura. Muchos. Y cuando a mí me pasa eso es porque las cosas vienen trabadísimas, porque son arcanos de fuerza. Sí, aquí hay un corte, esta guardaña me habla, ¿sí? Ves que hay un corte, un corte de camino, un corte... O... Ojo con los regalos, me dicen. Ojo con los regalos con malas intenciones. ¿Viene con la intención de cortar tu felicidad, tu alegría, tu romance? Entonces, sí, sí, no hay caso, ¿eh? Por más que saco oráculo, si veo y voy, es un corte de tu felicidad. Listo. No puedo seguir en eso. Vamos a buscar ahora las resoluciones. Sí, clarifícame qué debe aprender mi ser divino de esta circunstancia. ¿Qué debe aprender? Hay algo que tú debes aprender. Bien, el 4 de bastos, el 11-11, habla de almas gemelas. Esta carta habla de celebrar la vida, esta carta habla de compromisos. Básicamente, diría algo así como ser divino, aprende a tomar la vida como viene, ¿sí? Debes aprender a no volverte loco, no permitir que algo o algo externo te provoque esquizofrenia, locura, ansiedad o algo así. No permitas que eso de afuera te toque. Entonces, celebra la vida porque el hecho de estar vivo, viva, ya es una razón más que suficiente para estar feliz. Entonces, debes aprender a mirar las cosas desde el lado positivo. ¿Qué es lo que debes aprender? Eso, básicamente, a no quejarte o a no amargarte y buscar resoluciones. Básicamente, es un 4 de bastos. A tomar decisiones. Vamos a ver qué más debes aprender, ser divino. Aquí hay una necesidad. Movi la cámara. Mira, hay algo que te pesa mucho o has trabajado mucho que debes hablarlo, ¿sí? O hay alguien que te ha puesto un peso encima. Debes aprender a soltar el peso. Literal, si tengo que decirte literal, debes aprender a que hay circunstancias en la vida que no te corresponden a ti, ¿sí? Y debes comunicarlo y debes decir, por ejemplo, mira, esta circunstancia o este trabajo o esta situación no me corresponde, resuélvela tú. Debes aprender a soltar o a no trabajar tanto. Algunas personas se esfuerzan mucho en el trabajo y ahí están como cansados, agotados. Pero hablando, volviendo a hablar del tema del conjuro, clarifícame el conjuro, por favor. Te sientes cansado, me dicen. Háblame del conjuro. El mago, sardivino, el mago. Así que no hay cómo evitar que aquí hay algo que te han hecho. Pero este mago, este mago, y fue algo rápido, no puedo evitar. Si me sale la luna o la suma, bingo, ¿eh? Ay, esto fue por amor. Vuelve a decir que es una persona que no te olvida, una persona que te quiere para sí mismo. Una persona que... Bien, viene el cambio, viene el giro, viene la rueda de la fortuna. A mí no me gusta el tema de los amarres y los detesto y siempre los aclaro, porque los temas de los amarres lo único que hace es generar karma. ¿Sí? Eso no funciona. Y le habla una médium que ha hablado toda la vida con espíritus. Por favor. ¿Existen? Existen. Se hace, se hace. ¿Funcionan? Funcionan. Por un tiempo. Pero, ¿qué sucede? Es como, sí, por un tiempo. Es hora de cortar con eso, ¿sí? El juicio. Y nuevamente, el hierofante, el papa. Aquí hay mucha cuestión complicada que tiene que ver con tradiciones del pasado, con magos, con circunstancias dolorosas que debes buscar. Para muchos de ustedes debes buscar un mentor que te apoye, te cuide, que te haga una limpia, literal, tengo que decirlo. Y luego eso pasa, ¿sí? Porque tengo la carta del mundo. No te olvides que no hay dramas y problemas. Hay que tomar decisiones, resoluciones. La carta del mundo te dice al final, esto va a pasar, pero tienes que tomar cartas en el asunto. Así hay un mago, hay un papa, hay un siete de bastos, que es como, quiero que observes esta carta, es como que una flecha de cupido. Como que alguien quiere que te enamores y quiere que estés con él o con ella. Así, a prepo, ¿sí? Sin respetar tu libre albedrío para algunos. Gratitud. No, me dice. Ok, va. Vamos a buscar más detalles de este tema. Clarifícame, por favor. Conexión. Ya les muestro, ¿eh? Ya les muestro. Estoy buscando resoluciones para el tema del conjuro ese. Soltar. Esto creo que ya lo había dicho. Hay algo que debes soltar. O sea, te están agarrando y te están encadenando. Listo. O sea, no... Y es alguien con quien tú tienes conexión. Mira cómo te sientes. Conformismo. O eres tú o es la persona que te ama mucho y que no logra soltarte. Por ahí, para algunos, no se trata que fue a un brujo o un mago hacer un conjuro o un amarre o algo así. Simplemente es una persona que no te suelta en pensamientos. Tiene una conexión muy fuerte contigo. Sí, probablemente sueñe contigo. Sueñas con ella. Sueñas. Hay mucho vínculo aquí espiritual de alma. Sí, porque tengo el cuatro de bastos que es alma gemela. Sí, tengo la carta del pasado que también habla de un pasado que no se concluyó. Cuando un pasado no concluyó, no se aprendió lo que se tenía que haber aprendido, la persona no suelta. ¿Y por qué aparecen tus cartas? Porque la persona no te suelta. Hay una conexión que no suelta. Y listo. O eres tú, Sardivino, que no suelta. Voy a buscar oráculos. O eres tú el que no suelta y no puedes avanzar. Cuando uno arrastra una carreta de ruedas cuadradas, es imposible que avance. Porque vas lento y lento. Cada vez te esfuerzas mucho para poder avanzar en la vida, en el amor, en las cosas nuevas. Acá hay mucho conformismo. Quiero una carta, por favor. Un consejo. Gracias. Hay mucho lío acá para resolver. El ángel de la creatividad. Ante una situación nueva o delicada, no conviene alarmarse. Intenta comprender qué ocurre. Pon las cosas en orden y busca una salida creativa a tus problemas. Ahí está. Por favor, Sardivino, haz captura de pantalla que básicamente va por ese lado. Yo voy a preguntar qué siente tu personita. Si están juntos, si son amantes, si son parejas, si conviven. Eso no interesa. Pero yo voy a preguntar, esa persona que tú estás pensando ahora, ¿qué siente? ¿Qué siente por ti? Bueno, la emperatriz. Está no enganchado. Recontra enamorado o enamorada. Y no va a soltarte. Esta persona te quiere mucho. Madre mía. La emperatriz es la energía del arcano mayor que más ama. Más se dona. Más se vuelca al otro. ¿Y qué pasó acá? A ver. ¿Qué pasa con esta emperatriz? No importa los géneros. Sí, Sardivino. Si tú eres un hombre, es lo mismo. Si eres mujer, lo importante acá es la energía. Es una persona que entiende que ha dado mucho y que necesita que le reconsideren lo que siente. Bastante impulsivo, impulsiva. El loco. ¿Qué siente? Bueno, no va a descansar esta persona hasta tener tu reconocimiento. No va a descansar. Va a venir una y otra vez. Va a venir, va a venir. Hasta que le pongas, le digas un sí. O hasta que entienda que no. Yo voy a preguntar qué sientes tú, Ser Divino. ¿Sí? ¿Qué siente mi Ser Divino? ¿Sí? Bueno, aquí no veo copas. Tú estás más preocupado, preocupada con tu trabajo, con tu esfuerzo. Estás a la espera, ¿sí? Tú estás acá a la espera de ver qué hace, qué hace, qué dice. No te veo con intención de hacer mucho movimiento. Los pentáculos son energías más estables. ¿Qué siente? Última energía, por favor. ¿Qué siente mi Ser Divino por esta persona? Yo sé que he dado mucha información. Y a veces puede resultar un poco agobiante. Pero es que no puedo parar, Ser Divino. No puedo parar. Tenemos nuevamente el mundo. Tú sientes que esta persona te destabiliza, ¿sí? Es como que te saca, es como que te mueve el piso. Para muchos de ustedes están enamorados, enamoradas y no consiguen soltar. ¿Sí? Esta persona para ti es tu mundo. Y sí, no tengo otra. Aquí hay un nuevo comienzo. Mira que viene más adelante. Ahora no, Ser Divino. No te voy a mentir. Acá viene un nas de copas y un basto de copas y el dos. Ok. Aquí viene más adelante esta relación. O será una nueva. Va a depender de cada circunstancia de vida. ¿Sí? Hay comienzos y hay comienzos de un amor romántico bonito. Literal bonito. Sin tocar ni la estrella, ¿sí? Nuevamente la estrella arriba. Es como que esta relación puede ser nueva. Va a traerte un nuevo sueño, una nueva promesa, un nuevo camino. O esta persona que te estamos hablando, el tarot y yo, recapacita. Y asume su responsabilidad y deja de ponerse tan intenso. Bien, Ser Divino, hasta aquí llegamos. Y ahora sí, namasté.